Buenos días, para La Prensa Móvil, estamos en el sector del Ex Parque del Diablo, donde cuadrilla de trabajadores de la empresa contratista del arquitecto Pazmiño hacen las obras de la nueva terminal oriental. Buenos días, maestros, para La Prensa Móvil, cuéntenme su nombre, maestro. Luis Alfonso Cucinema. Ya, Luis Alfonso, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo el terminal oriental en el Parque de los Diabos. Ya, ¿más o menos en qué porcentaje está el avance de obra? El 20%. Ya, qué bueno. ¿Ahorita qué están haciendo? Ahorita estamos fundiendo los cuellos de las columnas. ¿Cuántos trabajadores están aquí? O sea, nosotros somos dos grupos. Yo estoy con mi grupo, que estoy con ocho trabajadores y yo nueve. Ya. Allá es el grupo del maestro aparte. Buenos días, maestros, para La Prensa Móvil. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo se llama esta labor? Esto es lo que estamos ahorita haciendo. Es para tratarnos de fundir aquí los cuellos de este trabajo del nuevo terminal que estamos haciendo. Ya. ¿Cuál es su nombre? Segundo Aníbal Saigua. ¿Cuántos trabajadores están aquí? Yo en mi grupo tengo diez trabajadores. Ya. Diez trabajadores trabajan conmigo. El avance de obra nosotros hemos hecho de enconfrar. Ahorita ya nos toca fundir. Hemos hecho todo lo que se llama los plintos, todo eso. Ahorita estoy fundiendo jueces, ahorita, para salir en adelante. La obra que nos toca, porque dijo el arquitecto, no tenemos un plazo para entregarse. Mi nombre es Maricel Arevalo. Vivo en el sector del Parque del Diablo. Y mi criterio es que lo hagan muy pronto y muy bonito. Buenos días, maestro, para el diario La Prensa y La Prensa Móvil. Cuénteme su nombre. Mi nombre es William Armando León Guarevalo. Ya. William, ¿qué le parece la intervención municipal en el Parque del Diablo? Están haciendo la nueva terminal oriental. Por ejemplo, para mi criterio. En forma personal sería muy excelente. Una obra excelente de la municipalidad, porque en realidad casi toda la temporada se ha visto el abandono del barrio, el quemimportismo de la gente, porque todos botaban la basura. Buenos días, señora, para el diario La Prensa y La Prensa Móvil. Cuénteme su nombre, por favor. Norma Sánchez. Ya. Cuénteme, señora Lumita, ¿qué le parece la intervención municipal aquí en la construcción de la nueva terminal oriental? Está muy buena la construcción del terminal oriental aquí, porque este parque no servía para nada. Solo era guarida de ladrones, esta dama.